¿No entiendes lo que estamos tratando de construir? ¿O no te preocupes? Veo que vas a correr de esta manera y de eso, infligando violencia a los que desean que no te hagan mal. Están en paz aquí. Quieren estar aquí. Sé que tienes tu casa. Esta es la única manera que la historia termina. Nada que tú puedes hacer puede cambiar eso. Los amigos en el exterior. Están controlados por miedo. Ellos no entienden. Pero él lo hace. Él te mostrará. Hey, Rook. Este es el Marcial. He llegado a sufrir a sufrir a sufrir a sufrir a sufrir a sufrir a sufrir. Es bien. Ok. Ella sabe. Todo el mundo sabe. ¿Tienes creer que estás haciendo lo correcto? ¿Tienes creer que necesito ser rescata? Pero... No. No. No quiero volver. No quiero volver. No quiero volver a sufrir a sufrir a sufrir. ¿Verdad? Un cantor famoso. Un hall de fama. Un estrellador de cine. Un estrellador de cine. Todos vamos a ser un sufrir. Pero no. No. No quiero volver a sufrir. Imos no. No quiero volver a sufrir. Vamos a ser. Nosotrosację vivimos. Y creo hemos sido自由, Pero eso esổ que es 1943. Ahora... ... ... ... ... Lose you. Oh, man. Cháen alé. I am so done with that. Lose you. I am done with being the yes man. I am done with being the air boy. And I am done with being the garbage collector. I am so done. Because if that is real life then what is the point? This place gave me the chance to become something I thought I could never be. Happy. Mάλιστα. Τι πιστεύεις? Εγώ λαμουστηρώσουμε κι εμείς ρεφτή. Μια χαρά σου βλέπω χαρούμενος. Τι πιστεύεις γι'αυτό που είπε ότι αυτό το μέρος τον έκανε χαρούμενο. Κάτι που ποτέ δεν θα πωσε. Δεν βρωμάει. Όταν βλέπεις χάπη όμως. Όταν βλέπω υδρομένο φίλε. Κάτι. Κάτι παίζει. Όταν βλέπεις ότι μπορείς να βλέπεις τον Μάρσελ. Στιγμή του το μάρσελ. Να βλέπεις το μάρσελ. Ahora es el tiempo. No las dejamos de salir de los llanos. ¿Vale? La charla es todos. ¿Pero pides al porta del palo de 22. ¿Para ver? ¡Girna! ¿Én es todo el tiempo? ¡Fascad, este quiere ver el xílido! ¡Aual, este quiere ver todo el pecado! No, 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 no. ¡No, no! ¡Puede tu armas! ¡No puedes salir de la espalda! ¡Puedo, puedo! ¡Sheriff! ¡¿Puede! ¡Puede! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Bien, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Bien, solo para mí! ¡Bien, solo para ahí! ¡Bien, no! ¡No debería haber traído la gente aquí! ¿Tracy? ¡Fuckin' Tracy! He dicho esto con una maldita idea. He dicho esto desde el principio. No lo conoces. ¿Cómo se diga dentro de la cabeza? No confíes en él. ¿Qué ha hecho con la mavera? 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 Solo desde lo que podemos ver, no se pierden en la gloria. Hay rumores de algún lugar que se ejecuta por los favoritos de la Féth. El tipo de lugar que nadie viene de vuelta. ¿Qué ha hecho con la mavera? 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 Creo que tenemos un problema en manos y necesito alguien que lo compre. ¿Qué ha hecho con la mavera? ¿Qué ha hecho con la mavera? ¿Como se pierde el mirá? ¿Qué ha hecho con la mavera? Esa es un maldita mavera. ¿Qué ha hecho con la mavera? ¿Como se pierdo el ưuq? Android... ¿Pero qué le dices? Android... ¿Pero cómo le dices? Tv... No, Tv... No, no, no... ¿Pero qué es el carplay? El carplay... ¡Vamos, vete a comer! ¡Vamos! ¡Vamos, vay! ¡Vamos! ¡Los 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hemos hecho una apóstase! ¡Muy bien! ¡Cala está! ¡Y en el agua! ¡No, no! ¡Panudo! ¡Mir que el dendro que ha hecho! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Vamos a la estela? ¿Tú quieres ir a la estela? ¡Ey, entáx! ¡Vamos a la estela, pero como siempre! ¿Qué ha hecho, re, fío? ¡Qué ha hecho, chau! ¡Oh! Están en Perúbathes aquí. ¡Pam pam! ¡Né, né! ¡Backup! ¡Túrra vas a ver! ¡Parte! 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 ¡Ves a Ecopath! ¡¿Oréos?! ¿Qué piensan estos? ¡No sé por qué! ¿Están aquí? No, ¿qué ha hecho? ¡Écí hay dos átoma pános, ¡Zohan! ¿Para pán pános? ¡Que me p...que me carézaron las ischís! ¡Écú te ischís! ¡Tú escratad yo! ¡Oh! ¡Écí una fiscaya aquí! ¡Dó! ¡Opa! ¡Apú! 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 ¡Para púlis faliado por ti n'a laxo! ¡Pare de sofar, ey! ¡Pidenta nar planta! ¡No se si acrante! ¡La Blake púlis tan f4r4r4r4r4rxd2r4r1r4r4r4r4r4r3r4r4r4r4r4r4r4r4r4r4R4r7r4r4r4r4r4r4r4r4r5rf6r4r4r4r otro v4j2r4r4r7% Yo soy un arma Estás bien así... ¿Puede este es el psiquillo? Hay otra otra vez ¿Puedo estar aquí? Puedo estar aquí ¡Vamos! No se estén aquí. ¡Vamos! ¿Qué es lo que pasa? ¿Has tomado mucho oxígeno, amigo? Calipso, calipso. ¿Por el padre? ¡Lo tengo aquí! ¿Qué es eso? All right, all right. I am so fast right, my boy. Wow, right there. Opo'các, po'các, 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 po'các. Réjome! Aki RPG, raman, acá. No still RPG. Party. Aquí ato, tancares. Parte. Ouh. What a tankar. ¡Defend your position! ¡Muy bien, ¿qué es? ¡Toso arduo! ¡No, lo sé! ¡Pero ya! ¡Oho, ya! ¡Mision de la baile! ¡Vocera! ¡Vamos aquí! ¡Huve sacado, ¿verdad? ¿Esto es un punto de parte de tu? ¿Qué hay que hacer a los psiquitos? ¡Ah, mira! ¡O, están con los barcos! ¡Bras! 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 Ahora que tengo 50, algo le damos. ¡Kill! ¡Bras! ¡Pediste! ¡Pediste! ¡ikan! ¡Qu centro del歩 quieto! ¡Pediste! ¡Por ejemplo! Parece que se lo harán a conseguir algunos de nosotros mismos. Y así está, nos apagás. ¡Muy bien! Me el FIFA, claro, eres... ...en... ...en elijo. Me el FIFA? ¡Sí! Salvation... ¡Nos, con el FIFA, la baje de escribir! ¡Vamos! ¡Tan oponente suyo! ¡Todo a máximo! ¡Pero piso! ¡No, aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Pero! ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Oh, sí! ¡Gracias! Entonces, mientras que estamos aquí Vamos a ver el waypoint Vamos a ver el camino Vamos a ver la música Vamos a ver el waypoint Vamos a verlo ¿Qué es lo que hace? ¿A esta la 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 la? ¡Si se ha salido! ¡A esta la 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 la! ¡A que se ha salido de la la la! ¿Por qué se lo miras? ¿Qué ha hecho? Me suca, un rena ¡A esta la 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 la! ¡A esta la 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 la! ¡Vamos a un marido! ¡Suscríbete! ¡Nátono. Ethirdsmente compramos con ustedes que lo habíamos antes. ¡Lujero! ¡Lo suba! ¡Pero! ¡Eco acordado! ¡Lujero! ¡Lujero! Dono! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! Wow! Ok. Ok El plána, ¿qué ha pasado a la nave? No Sí, te he envidado a la voz, que te daba esto Cuando tú eres un Tf... ¿Cuál es el plána? ¡Élera, élera! ¡Élera! ¡Nos vemos quién! ¡Toma! 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 ¿Qué? No tengo asfía de ese. ¡Pépsis! ¡Boom! ¡Gyássú! ¿Qué ha hecho el diálogo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gyássú! ¡Ah! ¡Dicósososo! ¿Qué ha hecho aquí? ¿Qué ha hecho aquí? ¿Qué ha hecho aquí? ¡No, no, no! ¿Qué ha hecho aquí? ¡Gyá! ¿Verdad? 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 ¿Qué te ¿Tío que es cierto? ¿ essential? El tigre. ¿Ti es esto? ¡Trofís! E, no, quiere el trecho. ¡Ahora, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos a tirarme! ¡Vamos a la pelear, no! ¡Vamos a la pelear! ¡Vamos, la pelear! ¡Vamos, The Air, de la Reci! ¿Puede, padre? ¿Puede, padre, padre? ¿Puede, padre? Pártelo. Pártelo, ¿qué es? ¿Tío, ¿no? Pártelo, ¿qué es? ¿Puede, padre? ¿Puede, padre? Pequen, padre ¿Puede? ¿E? ¿E? ¿Puede? ¿Cómo aparecen esos centípes? ¿Xóhanophel? ¿Un buen ochill sociopol? ¿C 128 x Arbeiticki ¡inho donde se traawan cerfera! ¿Crees que se puede hacer el fuego? ¿Te escuchas? ¡Nada, está ahí! ¡Vamos! ¿Qué pasa ahora? ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero que lo peces? ¿Qué? ¿A la hora? ¡Vamos! No, empieza. Tú vayas, vayas, hazlo. No entiendo... ¡¿Y si eso lo ha robado?! aste, vale, yo no lo hago nada. ¡Nada, Nada! ¡No, dipí. ¡Quien te llipna, amorí! -"¡Brujemot, vem! ¡Brujemot, vem! ¡Muy te vio, nos compadres! ¡Que te haiee col appreciated! ¿ really? ¿ ne crees? ¡Nee! ¡Ah! ¡Ahí! ¡La, no te vio, es como lo hice, eh! ¡Era! ¡Cállate de ahí! ¡Párate de ahí! ¡Freco! ¡Nee, así pide ahora! ¡Cállate de ahí, porajo! ¡Párate de aquí! Do you like this? Sí Ese haganed. ¿What es esto? ¿Lulco? ¿Apiste? ¿Los van a ver? ¡Oh! ¿Qué es la mamboría? ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! Ok, me aventan. ¿Apiste? ¡Apiste! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ene 2! ¡Totromax! ¡Ela! ¡Para, Fai! ¡Ela, piches! ¡Fuck! ¡Puscan! ¿Dónde estás aquí, eh? ¿Viste muy arcois con el crossbow, Filae? ¿Quién es el izquierdo? ¡Pártla, que sí! ¿Dónde está este? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos aquí aquí! ¡Pupe! ¡Ah! ¡Totromax! ¡Oh! ¡Vamos aquí el otro lúco! ¡Para! ¡Ah! ¡Vamos aquí! ¡Pupe! ¡Pupe! ¡Ah! ¡Oh! ¡Para, Filae! ¡Para, Para, Para! ¡Para, Para, Para! ¡Para! ¡Para, Para! ¡Para, Para! y me quedé la esqueda de la esqueda ¡Páre el golem! ¡¿Por qué qué te hablo hecho señores, de verdad? ¡¿Till están con la bokeات o no me ha varecérios! ¡Too far, too far! ¿Pu lees ahí? ¡Pu lees? ¡Pu lees, que hubo aquí! Y suicidalmente, ¡puy lees me voy a ecclero! ¡Cira, clica, clica! ¡Cira, lees! ¡Tú vazo y uno de aquí ahora! ¡Va y més ahí! ¡Vamos! ¡Vamos y cerrar! Bien, vamos a hablar con ella ¡Vamos a hablar! ¡Vamos! ¿por no te quemas que qu armed el cacho? ¡ thrilled! Cuando a Virginia y a George no habían contado con dispersito innecesivo Bien, ¡ 친구! ¡Vamos a sacrificar aquí! No! ¡Petaba la criatura y me lojcamos y a hacer un comp raspón ¡Vamos! ¡V outcome bent! ¿Qué es lo que eres? Amigo, el señor es nuestro hijo. Ahora podemos la alegría si queremos. ¡Muchas! Sí. ¡O, la otra vez se nos ha llegado! Gracias por ver el video.